Hola, buenas tardes, venimos aquí a... Calamocha TV amplió durante una mañana su número de profesionales con la incorporación de los alumnos de Tercero de ESO del IES Valle del Giloca, quienes se convirtieron en periodistas, entrevistados, presentadores, operadores de cámara e incluso realizadores de televisión. La iniciativa animaba a los estudiantes a adentrarse en el mundo de la comunicación con un taller de televisión, fotografía y radio, un proyecto enmarcado en el 40 aniversario del Centro Educativo. Los calamochinos Sergio Martínez, Silvia Lario, Miguel Ángel Martín y Laura Malo dieron la bienvenida a las alumnas y alumnos, impartieron una clase teórica sobre su ámbito profesional y posteriormente realizaron junto a los estudiantes un trabajo práctico en los estudios de la televisión local, Radio Calamocha y en los alrededores del Parque Romano. En el caso del taller de televisión, los más de 20 estudiantes conocieron de cerca a los entresijos del medio local más antiguo de Calamocha. ¿Qué te ha parecido el curso de televisión del 40 aniversario del IES Valle del Giloca? Bueno, pues este curso de la televisión me ha parecido muy interesante ya que no sabía nada sobre este tema y he conseguido aprender cosas que antes no sabía y espero que se pueda volver a repetir para aprender un poco más. Desafiaron sus habilidades comunicativas, elaborando entrevistas en plató, cogiendo declaraciones, siendo cámaras y realizando desde control un programa de televisión. Bastante interesante porque se han tratado temas de los que tenía conocimiento ya pero que no había indagado tanto. Y pues estos son los informativos de hoy. Espero que tengáis buena tarde. Toda una nueva y divertida aventura para estos jóvenes que descubrieron de una manera especial el valor de este medio de comunicación y su labor en nuestro territorio. ¡Cala, mucha TV, siempre contigo!